Janet Novo, que es diputada del Partido Popular en la Asamblea de Madrid y candidata a la Alcaldía del Partido Popular en Rivas, Bacia, Madrid. ¿Cómo estás, amiga? Muy buenas noches y gracias por estar ahí. Buenas noches, Eurico. Es un placer estar hoy aquí con vosotros. Pues mira, habitualmente lo hago al revés, pero hoy, porque me parece bien a mí también, voy a ir de lo particular a lo general y quiero que me hables en primer término. Mira, llevo todos estos días, y además tengo mucho gusto en hacerlo, hablando con mi amiga, que lo está desde hace muchísimos años, Albudena Negro, que ha sido distinguida con el honor de ir como candidata por Torrelodones. El otro día estuvo aquí Antonio González Terol, que tiene una plaza difícil, nada más y nada menos que Alcorcón, que Torear Jesús estuvo también el otro día, que se presenta de nuevo a la reelección a la Alcaldía de Tres Cantos, y hoy te tengo a ti, de un municipio también muy importante y muy emblemático, cual es Rivas, Bacia, Madrid. Madrid, háblame un poco de cómo vas y de cuáles son los problemas más importantes o los retos que tiene ahora planteados ese municipio. Bueno, Rivas, Bacia, Madrid, también es una plaza complicada, porque aquí lleva 30 años gobernando Izquierda Unida. En estos momentos gobierna Izquierda Unida, con una coalición de Izquierda Unida, ECO más Madrid, también gobierna Podemos y el Partido Socialista. Problemas tenemos, pues uno de los civis más altos de la Comunidad de Madrid y un tema de rabiosísima actualidad es un nuevo carril bici que nos han puesto, que se ha hecho con cargo a los fondos Next Generation, que entendemos que además es un dispendio de dinero público, porque han sido 1,5 millones de euros destinados a comprarle la vida a los vecinos, porque se han generado muchísimos más atascos, más contaminación y además graves perjuicios a los comercios. Ese es uno de los problemas principales que estamos teniendo ahora en el municipio. Seguridad Ciudadana, ¿cómo está ahora mismo Rivas? Pues también ha aumentado, en el último balance de criminalidad ha aumentado el índice de delitos cometidos en Rivas. Es algo que también hay que reforzar, es necesario aumentar la plantilla de policía local. Está claro. Bueno, me imagino que, supongo que a lo largo del mes de marzo, que hoy principiamos, pues ya presentaréis oficialmente el programa de gobierno y como no puede ser de otra manera, como he hecho con otros candidatos, pues te deseo mucha suerte. Oye, hazme una valoración general de la podedumbre en la que estamos otra vez inmersos. Caso mediador, caso Tito Berni, cenas, opacidad completa, como no una vez más, por parte del Grupo Socialista, es deber a Pachi López, que no le llega la camisa al cuerpo, porque además nos consta que él tiene información, pero no tiene toda la información, siendo, paradójicamente, el portavoz de ese grupo parlamentario, porque hemos sabido también que es el señor Santos Cerdán, es decir, uno de los brazos de Pedro Sánchez Castejón, presidente del gobierno, el que está cortando aquí el bacalao, y el que sabe perfectamente los 15, los 20, los que fueran, que iban a esas cenas. Esta mañana tu partido, en este caso en el Congreso, ha presentado la petición en el registro de la Cámara para crear una comisión de investigación, y los socialistas siguen diciendo, pues que no, hombre, que no hay que criminalizar esto de irse a cenar, que todos tenemos que comer y cenar, a ser posible, salvo 13 millones de españoles, por cierto, que viven al borde de la exclusión y no pueden pagarse un cubierto en rancés, y mucho menos hacer presuntas marranadas político-empresariales. Es patético esto, de verdad, es que llueve sobremojado, pero tenemos que denunciarlo y tenemos que seguirlo contando. Sí, así es. Bueno, estamos acostumbrados también a la opacidad del Partido Socialista. Casualmente, la semana pasada nosotros aquí en Rivas tuvimos un pleno en el que pedíamos que se abriera una comisión de investigación por un caso que afecta a la vicealcaldesa del Partido Socialista por la compra de un apartamento turístico. Nosotros, en aras de esa transparencia que normalmente ellos siempre piden, pues pedíamos que se abriera una comisión de investigación que aclarara todo esto y, para nuestra sorpresa, toda la izquierda votó en contra de que se abriera esta comisión de investigación. Y en este caso, en el caso mediador, nosotros esperamos que sea el propio Partido Socialista quien primero vote a favor de que se abra esta comisión de investigación, porque deja en muy mal sitio a sus propios diputados, que yo creo que tienen que ser los primeros interesados en que esta situación se aclare para que su nombre quede fuera de toda duda de lo que ahora mismo es un hecho que avergüenza y abochorna a todo el país. Es el tema más comentado, porque además hay que aclarar y llegar hasta donde se tenga que llegar para saber quiénes estaban implicados, porque además es algo que salpica incluso las propias dependencias del Congreso de los Diputados, porque presuntamente parte de toda esta trama y de toda esta situación se desarrolló en las instalaciones del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados. Por tanto, nosotros exigimos la máxima transparencia en un hecho tan grave como es. Eso es absolutamente intolerable y esperemos que esta iniciativa del Grupo Popular en este caso sea secundada, como sin duda nos consta que lo va a ser, tanto por Vox, que es el tercer grupo de la Cámara, como incluso, fíjate qué paradojas y qué extraños compañeros de Cama a veces hace la política, pero claro, es que cuando la basura llega tan alto pues parece que no queda otra opción para posicionarse, si no se quiere perder poco crédito que les queda a algunos ante los ciudadanos. Por fíjate, hasta Esquerra ha pedido la comisión y los de Junts. Seguiremos muy atentos en los próximos días. Cuídate mucho y buen trabajo que tenéis también por delante de aquí al 28, menos de 100 días, 90 y tantos días, una encomienda muy difícil. ¿Cuál es? Bueno, pues desde luego, hombre, revalidar la mayoría al Partido Popular es evidente en la Asamblea, pero claro, el objetivo del Partido Popular yo sé que es incluso alcanzar los cuatro escaños que le faltan, de 65 a 69, para la mayoría absoluta. Ya veremos a ver, porque hasta el final nadie es dichoso. Así es. Esperemos que la revalidemos, que tengamos mayoría absoluta y además que podamos llegar a la alcaldía de sitios tan complicados como es en el Rivas Basia Madrid también. Y esperamos que también salga adelante esta comisión de investigación que es fundamental para aclarar un tema tan grave como este que implica mordidas para conseguir contratos públicos. Estamos hablando de prostitución de mujeres y de drogas en el Congreso de los Diputados. Es muy importante que se aclare todo lo relacionado con esto y que se diriman todas las responsabilidades, ya no solo las penales, sino también las políticas a las que haya lugar. Un auténtico asco. Janet, muchísimas gracias por atendernos. Te envío un abrazo y cuídate mucho. Un abrazo. Muchas gracias, Eurico. Gracias. Gracias. Gracias.